¿No has solicitado un crédito con Infonavit porque no encuentras tu casa ideal? ¿Has visualizado cómo quieres que sea tu casa, pero no logras encontrar alguna que llene tus expectativas? Crédit Terreno es para ti. Gracias a las reformas y sus actualizaciones en la ley Infonavit, ya es posible comprar terreno por medio de dicha institución y así poder construir una casa de acuerdo a tus necesidades. Como derechohabiente, los requisitos que debes de tener son Estar cotizando al IMSS Tener como mínimo 980 puntos No tener activo ningún crédito de Infonavit al momento de la solicitud y precalificación El terreno también debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales son Contar con un documento oficial que acredite el uso de suelo habitacional o mixto Ubicarse cerca de centros de salud, escuelas, tiendas de abasto, espacios recreativos y fuentes de empleo Contar con entrada y salida de los servicios básicos Estar fuera de cualquier zona de riesgo como cavernas, vallas geológicas, rellenos sanitarios, áreas de riesgo de inundación, entre otros Estar al corriente en el pago del predial y tener el título de propiedad individual Si está dentro de un desarrollo habitacional, debe de contar con acceso pavimentado Contar con la superficie mínima acorde a las disposiciones de construcción y desarrollo urbano Te comparto algunos puntos que debes tener en cuenta al solicitar crédito terreno Crédito Infonavit tradicional, Infonavit total y Cofinavit son alternativas de financiamiento disponibles para este programa El dinero será depositado al vendedor en su cuenta bancaria previamente registrada en la solicitud del crédito El plazo de pago que se contempla es de máximo 15 años La suma de tu edad más el plazo de crédito no debe exceder los 65 años La tasa de interés dependerá de si ya obtuviste tu primer crédito para compra de vivienda o no Si es tu primer crédito en Infonavit, la tasa será del 6.5 a 8.2% Si es tu segundo crédito en Infonavit, la tasa será del 9 a 11% Las aportaciones patronales se estarán mandando como pago a capital de tu crédito Con ello, el plazo e intereses se pueden reducir hasta un 50% Podrás verificarlo en la tabla de amortización de tu crédito Y validar cómo impactará esta aportación Este programa estará vigilado Si llegan a ofrecerte obtener el financiamiento en efectivo y lo aceptas Podrías ser acusado de fraude al instituto por estar coludido con un coyote de Infonavit El monto que se te otorgue dependerá de tu edad y situación laboral No hay un monto mínimo El máximo es de $1.600.000 Recuerda que el monto a otorgarte dependerá de tu situación financiera y capacidad de compra Espero que esta información te haya servido Nos vemos en el siguiente video No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese ¡Gracias!